Hola a todos. Hoy hablaremos sobre telesalud y qué esperar al usar telesalud en este video. Repasemos unos avisos importantes. Estos videos no deben usarse como consejos de uso personal médico. Si se preocupa sobre su propia salud, por favor consulte a su doctor quien conoce sus necesidades médicas. Y finalmente, no tenemos conflictos de interés financiero que declarar. Con la pandemia del COVID-19, para mantener seguros tanto a los pacientes como al personal sanitario, ahora se realizan muchas citas de médicos a través de telesalud. Esto significa que podría estar hablando con su médico desde su propia casa a través de su computadora o un teléfono inteligente. En este video, vamos a repasar qué es telesalud, cómo funciona telesalud y consejos para las visitas de telesalud. Antes de discutir qué es telesalud más en detalles, queremos tranquilizarte sobre dos cosas que siguen siendo las mismas. En primer lugar, la atención sanitaria sigue disponible. Si necesitas ayuda médica, debes acudir al doctor. Estas citas de médicos pueden ser en línea, a través de visitas de telesalud o en persona. A los médicos les preocupa que la gente esté esperando demasiado tiempo para recibir ayuda o acudir al servicio de urgencias porque tienen miedo de contagiarse con el coronavirus. Segundo, es seguro acudir al departamento de urgencias y es seguro ir a ver a su médico o acudir a una clínica. Todos estamos tomando todas las precauciones para asegurarnos de que no te enfermes mientras estás en el hospital o visitando a tu médico. Pero, ¿qué es exactamente telesalud y cómo funciona? ¿Alguna vez has hablado con tu familia o amigos usando videos llamada WhatsApp, Skype o Zoom? Eso en realidad se parece mucho a cómo será telesalud. Cuando tienes una cita con el médico vía telesalud, usas tu teléfono inteligente, tableta o computadora para visitar con tu médico a través de video. El video es una línea segura y no puede ser accedido por nadie más. Al igual que cuando vienes en persona, todo lo que le digas a tu médico es totalmente confidencial entre tú y el equipo sanitario. Telesalud podría parecer realmente extraña al principio. Algunas personas se preocupan de que no obtengan la misma atención que si fueran a ver a un médico en persona. Pero queremos enfatizar que es una gran manera de obtener atención médica de forma segura. Sí, exactamente. Telesalud les permite a los doctores ver más pacientes que normalmente no podrían visitar a su médico. Cuando usas telesalud, aún verás a un médico de verdad. Al igual que en persona, tu médico aún te hablará de tus preocupaciones de salud y podrá ver qué está pasando. Los médicos pueden dar recetas, ordenar test para usted y remitirlo a otros especialistas. Está bien, genial. Pero, ¿cómo sucede esto? Empecemos de manera sencilla. Paso número uno. Necesitas ver a un médico sobre algo. Entonces, ¿cómo se hace una cita? Para empezar, alguien del consultorio de tu médico podría querer hablarte primero sobre cómo te sientes. Esto podría hacerse a través de correo electrónico, portales de mensajería seguros o por teléfono. Te preguntarán sobre tus síntomas y si has tenido contacto con alguien que haya dado positivo para COVID-19. Después decidirán si te verán vía video por teléfono o computadora, si debes venir a ver a un médico en persona o si necesitas acudir al servicio de urgencias. Lo más probable es que si usted está levemente enfermo, si necesitas pedir recetas o requiere un chequeo anual, se le programará una llamada telefónica o de video con su médico. Recuerde que estas visitas de telesalud ayudan a mantener seguros tanto a los pacientes como al personal sanitario. Ahora hablemos de la logística de telesalud. Para asegurarte de tener una buena visita de telesalud, aquí te presentamos algunos consejos. Comprueba que tengas el equipo adecuado. ¿Tienes acceso a una computadora o teléfono inteligente que puedas utilizar para la cita de 30 minutos? ¿Tienes acceso estable a Internet? Si no tienes acceso a esto, te animamos a hacer arreglos para ir a algún lugar o visitar a alguien donde puedas tener acceso a Internet. Si tienes problemas de tecnología o de Internet, prueba espacios al aire libre que comúnmente tienen Wi-Fi público, como parques públicos o asientos al aire libre en cafés. Hay algunas características a tener en cuenta cuando buscas un lugar para tener la cita de telesalud. Primeramente, intenta encontrar un lugar que sea privado y tranquilo para que puedas discutir tus necesidades cómodamente. Trata de encontrar un lugar con bajo ruido de fondo. Si es posible, escoja un lugar que también esté bien iluminado. Esto es especialmente importante si quieres intentar mostrarle a tu médico algo así como una erupción o lesión. Durante tu cita, intenta maximizar tu audio y asegúrate de que tú y tu médico se escuchen mutuamente. Para ello puedes usar audífonos. Esto también te dará privacidad para que nadie sobrescuche tu conversación con tu médico. Comprueba tu sonido con anticipación para asegurarte de que está viniendo por los altavoces adecuados. Trata de ser paciente. Al igual que en un consultorio médico, las citas previas podrían extenderse más tiempo de lo previsto y es posible que tengas que esperar a que tu cita comience. Pero no te preocupes, no te han olvidado. Se consiente también de que la llamada se puede cortar. Pero no te preocupes, los médicos entienden que la tecnología y el acceso a Internet pueden variar. Si la llamada se corta, solo entra de nuevo al enlace, te estarán esperando. Siempre puedes llamar a la oficina donde originarse la cita si quieres obtener una actualización o si necesitas ayuda para acceder al enlace para una videollamada o estás teniendo problemas para conectarte. Recuerda que puedes usar tu cámara durante la visita de video para mostrarle a tu médico cosas como lesiones, contusiones, cortes, etc. Si tienes a un familiar contigo, el médico podría preguntarte si te sentirías confortable si ellos te hacen cierto examen físico para que puedan entender mejor lo que podría estar causando tus preocupaciones de salud. Queremos enfatizar que esta es tu elección y está bien decir no. Siempre es tu elección quien está presente para cualquier cita médica que tengas, incluyendo sobre telesalud. Y no te preocupes, si necesitas ver a alguien en persona, tu médico hará que eso suceda. Sí, gracias por aclarar eso. Siempre puedes comunicar tus inquietudes y necesidades a tu médico, ya sea que sean sobre citas de telesalud o en persona. Entonces, resumiendo, en este video charlamos sobre telesalud. Cubrimos qué es telesalud, cómo funciona telesalud y consejos para las visitas. Las citas de telesalud son visitas médicas seguras que se realizan a través de su teléfono o computadora y se pueden utilizar para atender cualquiera de sus preocupaciones médicas. Durante las visitas de telesalud, debes encontrar espacios con acceso estable a Internet, buena iluminación, bajo ruido de fondo y privacidad, si es posible. Y queremos enfatizar que los consultorios médicos y las salas de urgencia siguen disponibles y seguras para ti. Las visitas de telesalud están ahí para ti de una manera fácil y accesible. Sí. Entonces, con eso, queremos agradecerte por unirte a nosotros y aprender sobre las visitas de telesalud. Esperamos verte la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.